Las temperaturas se han disparado hasta lo más alto del termómetro y el ambiente está que arde. Pero no es porque el verano esté ya a la vuelta de la esquina, sino por las impresionantes Romina Belluccio y va Raffaelli, que acaban de ser coronadas como las mujeres más sexys del año. En el caso de Raffaelli ha sido la revista Maxine la que la ha situado en lo más alto. La modelo israelí no es solo una de las más cotizadas de la pasarela, sino que además su atractivo la hace ser la más deseada de este 2012. La ex de Leonardo DiCaprio ha conseguido pasar por encima de bellezas como Mila Kunis o Katy Perry y muy feliz hemos podido ver cómo agradecía en su Twitter este nombramiento. Por su parte, FHM ha decidido nombrar a Romina Belluccio como la más sexy. Debe ser su atractivo argentino lo que ha hecho que la futura mujer de Guti se convierta también en la más deseada entre los hombres. Lo que está claro es que Romina no se puede quejar. Ahora que está esperando a su primer hijo junto al ex futbolista del Real Madrid asegura que su principal antojo está siendo el brócoli hervido. Algo que seguro no pondrá en riesgo ese espectacular físico.